Y hola amigos que siguen este canal de Lucky James, hoy tenemos partido copero de la Liga Mundial América contra el Benfica Pedrín, el equipo de Raulito Jiménez, este equipo de las águilas del Benfica Pedrín son águilas contra águilas Pedrín. Pues sí, el América con algo de agotamiento por el partido pasado contra el estándar de Lieja pero pues ya descansados más o menos los jugadores, el cuau pues sí está más o menos fresco para que, bueno, lo bueno que el partido allá de Boca me parece ya lo tenemos resuelto porque es el siguiente, pues sí, Boca, ¿no? Creo que sí. Pues ya lo tenemos hecho, ¿no? Ya 3 a 1 la ventaja en el Azteca, vamos a ir a la bombonera nomás por compromiso, para conocer a la Argentina, nomás para ver el pinche estadio ese de Boca que está sin terminar, Koki. Pues bueno, hoy este partido de Copa contra el Benfica, este partido sí es a 1 me parece en esta Copa sí tienes que ganar desde este partido, Pedrín, si no hay tiempos extra me parece. Nico Gaitán, el delantero del equipo del Benfica con más goles, bueno, en los últimos dos partidos también está Raúl Jiménez, ahí lo vemos, sin duda jugadores importantes, ahí vemos a Renato Sánchez este jugador también campeón de la Euro del 2016. América sale con Moisés Muñoz, Paul Nicolás Aguilar, no, por uno, Valdez, Paul Aguilar está lesionado, Pablo Aguilar, Zamudio, Edson Álvarez, Miki Arroyo, Zambuesa, Cuauhtémoc Blanco, Oribe Peralta y el Chino Romero, básicamente el cuadro titular, la única baja, pues es la de Paul Nicolás Aguilar. El equipo del Benfica sale con el arquero brasileño Julio César, el Internacional, Eliseo López, Jardel, Almeida, Feiza, Renato Sánchez, Salvio, Nico Gaitán, Raúl Alonso Jiménez y el otro delantero ya ni vi quién era, Pedrín, pero jugadores importantes los del equipo del Benfica, tiene jugadores de mucho renombre, como el pinche Toto Salvio, Pedrín, que ya juega en los Pumas, jugadorazo espectacular, hoy es amamada, hoy bueno, vemos ahí al equipo del Benfica, ahora al Cuauhtémoc, tremendo el Cuauhtémoc, hoy es un partido en el que tendrá que aparecer su magia, porque va a ser un partido difícil, a un partido, este es decisivo, el árbitro a un africano, Pedrín, para que arbitre justo, como se diga, ya va a arrancar en pies de Jonás y de Raúlito Jiménez, Pedrín, ah, pues ahí está el Jonás es el otro delantero, Gogi, como que no sabías, ah, pues no lo vi, pero le vi la jeta, bueno, ya mueve la pelota el equipo del Benfica, las águilas del Benfica contra las águilas del América, encuentro de águilas, rapaces, Pedrito de aves, rapaces de rapiño, Pedrín, hey, ahí viene Oribe Peralta, la primera del América, Zambu, ojito con Zambuesa, cómo se mete, Zambu le pega a Julio César, Pedrín, el arquero brasileño, que ya conoce a varios jugadores mexicanos por aquel partido de Brasil 2014, hace poco tiempo en este FIFA, ¿no? Pues sí, apenas el 2016 enero, hace año y medio prácticamente aquí. Sí, 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 ojito, Cuauhtémoc mete el centro peligroso al disparo del chino, y el Pedrín que tiene un refuerzo de este equipo, ¿eh? ¿Quién será? Bueno, yo creo que ya se están imaginando, pero justamente la tiene el OAL. Pues sí, un delantero es lo que le hace falta al América, porque Pedrito ya quiere sustituir a Oribe Peralta, que va para la baja, evidentemente ya está viejo, y ya su crecimiento pues es mínimo, de hecho va para abajo. Vamos a ver, ahí viene el centro peligroso, Bruno Valdés, a Estorba, muy bien, Edson Álvarez, entonces Raulito Jiménez va a ser pues objeto de deseo de este periodo de transferencias de las Águilas de la América de Pedrito Becerra. Yo creo que también vas a tener que buscar un 10, Pedrín, porque Cuauhtémoc se va. Ese ya para cuando sea la próxima temporada con el presupuesto, que no sé, ¿no? Para comprar un verdadero capo, un crack, así una vergota de 10, que supla bien a mi Cuauhtémoc porque no es cualquier cosa. Pues yo sí, ojito, Oribe Peralta, Oribe Peralta, aunque tuvo un partidazo, Oribe Peralta, y ya lo quieres resustituir, ve nomás cómo le pega a Oribe. Uy, el chino, marcó falta el árbitro. Bueno, Oribe Peralta anda en muy buen momento en estos últimos partidos, ¿eh? Pues sí, pero ya está ruco, Rocky. Ya está ruco. Además, sí, hay un chingo de juegos, o sea, a cada rato juega el equipo, ve a jugar el Chulpias y el Darwin, ni modo que no pueda ser en la banca estelar, ¿no? Bueno, eso sí, en esta Liga Mundial hay un montonal de copas y partidos, solo que sobrará, pues, oportunidades para ver prácticamente todo el cuadro jugar, ¿no? Prácticamente todo el cuadro juega en este equipo, así que, pues sí. Menos las fuerzas básicas de reserva, es decir, si no los mete el Pedrín, pero sí, a los sustitutos inmediatos sí que juegan siempre, ¿no? Sí, entonces Oribe, pues, sí va a seguir jugando. Digo, a lo mejor ya no en los partidos estelares, por ejemplo este. Pero bueno, igual ni se concreta. Estoy buscando todavía delanteros, estoy buscando opciones. ¡Ojito! ¡Cuauhtémoc Blanco, gran pase de Oribe! Yo creo que ya sabe de los rumores, Oribe Peralta, porque está jugando muy bien, ¿eh? Desde el partido pasado. Ahí viene Zambu, le pega a Zambuesa por encima, muy mal el disparo hasta el momento. La América ha pegado mucho, ¿eh? Un poco preciso, eso sí, pero seis disparos ya lleva el equipo azul crema, Pedrito Becerra. El equipo está siendo muy agresivo. Sí, mi equipo va con todo, tiene la victoria desde allá. O sea, es un equipo que la verdad tiene mucha injundia y pues está buscando el pase en la siguiente ronda de esta Copa, que yo creo que es la más difícil de todas, ¿no? Sí, definitivamente la FA Cup es donde probablemente se encuentra con rivales más difíciles, ¿no? En la otra Copa en la que se enfrentó a Boca, pues prácticamente ya en semifinales, ya. Y con paso, pues con un pie y medio en la final, ¿no? Porque ciertamente el resultado de 3 a 1 es muy, muy bueno. Ahí, muy, muy, no se metió en problemas. Sale la defensa de las Águilas de la América, regalan la pelota con Fexa, ojito que le puede pegar, balón para Gaitán. Uy, el pase es para Roblito Jiménez, pero estaba adelantado. El árbitro creo que ya marcó el fuera del lugar, aunque ya le habría dejado correr el mamón si ya la tenía el mantecoso en sus manos, ¿no? Pues sí, ya le habría dejado correr el árbitro, güey. No le sabe la ley de la ventaja al vato. Pues mira que el vato ha sido una raza. Ahí viene Moisés Muñoz. Moisés Muñoz toca en corto con el que es Pablo Aguilar, el paraguayo. Bueno, Paolo Goltz, el argentino para el otro paraguayo. Bruno Valdez, en esta época la América estaba lleno de paraguayos. Actualmente se está llenando de uruguayos, Pedrín. Ahorita hay un chingo de uruguayos, coge un chingo. Sí, 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 bastantes. Edson Álvarez y Edson, que no se van. Ojito a Edson, luego se llenó de colombianos. Ojito a Edson, qué buen disparo de Edson Álvarez, el machín, Pedrín. Hasta se lo asimó. Fue un tironcito y rápido, pero no le pasó nada. Pero sí le pegó muy fuerte. Vele, le pega bien a Edson. Le pega bien a Edson Álvarez. Lo que es, le pega con huevitos, pa. Por eso le dicen el machín, porque le pega machín así fuerte. Le pega con fuerza machín. Edson Álvarez, la pelea, la termina ganando el equipo del Benfica. Viene Raúl Alonso Jiménez. Ese que en el partido contra Guatemala metió su gol de penal, Pedrín. Pues bien, por él. A ver si se regresa a México ya, ¿no? Que regresa a la América, ¿no? Pues yo no sé, coge, pero si lo traigo. Acuérdate que lo que yo traigo se viene a la MR Alpa. Ya pasó con Memo Choa, ya pasó con Néstor Araujo. Araujo, no sé cuáles más, ya se me olvidó. Creo que en Giovanni dos Santos también, no sé, no sé. Pero sí ha pasado con varios jugadores, Coqui. Así que cuidadito que se viene cumpliendo, si es que lo traigo. Se regresa a Midaú, Midaú Jiménez, pa. No estaría mal, ¿no? Yo creo que sí se puede recuperar su buen nivel, ¿no? Es un buen delantero definitivamente. Hace dos años y medio era tope en Inglaterra, ¿no? Ahí viene Chino Romero. Ojito con el Chino, el Chino, el Chino, el Chino, el Chino. ¡Le pega! ¡Mucha potencia, pero directo a las manos de Julio César! ¡Qué rechaza, Pedrini! Ya viene la contra, aunque el tiempo se acaba. Ahí es Valdito Martínez calentándolo. Veíamos cambio de fuego para el Toto Salvio. Este jugador argentino que está en los Pumas actualmente. Pues bueno, termina el primer tiempo, Pedrito. En el momento, la América muy superior al equipo del Benfica de las Águilas de Portuguesas. Pero, pues no la ha podido meter Pedrini. Eso es importante, tiene que anotar. Pues sí, obviamente, Coqui. Y si no metemos vueltas, la vamos a pelar. A menos que pasemos en penales. Pero, pues no chingues. Evidentemente, necesitamos meterla. Necesitamos meterla como el Javi alguna vez en su vida. Que no creo que la haga, pero pues la va a meter si paga lo mejor. A la mejor, ¿eh? Porque dinero tiene el Benfica. Ni dinero tiene. Ojito Cuauhtémoc Blanco. Miki Arroyo, ¿cómo juega Miki? Ve nomás cómo pisa la pelota Miki y Edson Álvarez. No lo habíamos visto a Miki, ¿eh? No lo hemos tocado mucho con él. Ojito Edson. Edson para Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Blanco se acomoda. Le va a pegar Cuauhtémoc. Le pega. Cuauhtémoc, Pedrín. Madres. Estuvo a nadita de ser un golazo de mi Cuauhtémoc. Bueno, más el cuyo cero se quedó como, ay, güey. Ay, güey. Y se salvó, ¿eh? Sí, le pegó muy bien Cuauhtémoc Blanco el bote de la muerte, como dices, Pedrín. ¿No, verdad? Cerca, ¿eh? Cerca el Cuauhtémoc de meter el gol. También Renato Sánchez. Edson Álvarez. Silvio Romero. Oribe Peralta. Oribe con el Cuauhtémoc Blanco. Gran jugada. Vamos a ver el... Uy, el disparo de Cuauhtémoc. No fue tan bueno el disparo. Hicieron buena jugada entre Oribe Peralta y Cuauhtémoc Blanco. Pero la jugada al final no fructificó. Le vamos a Cuauhtémoc quejarse de la jugada, Pedrín. Pues sí, no, no. Al final le pegó feíto a mi Cuauhtémoc, pero ha sido el más peligroso yo creo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Este disparo que sacó fue muy, muy, muy peligroso el anterior, ¿no? En el que pasó cerca, que dejó parado al portero brasileño, Julio César. Ahí viene Fexa, o como se llama este muchacho. Renato Sánchez, el portugués para Nico Gaitán. Nico con Eliseu. Fexa. Renato Sánchez, este que a la postre terminaría jugando en el Bayern Múnich. Bueno, por lo menos yendo, no jugando mucho. Fue un fracaso yo creo, este jugador era una promesa de esas que gastan millones y millones. Al final no resultó en un jugador top ni nada, pero bueno. Ahí viene Miki Arroyojito. Miki se estaba metiendo la defensa, se le barra y se la quita, pero ya la recupera. Y Ojito que se acomoda y le puede pegar mejor para Cuauhtémoc. Con el chino. El chino le pega. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo del chino, Romero, Pedrito. Tremenda jugada. El América ya está ganando, Pedrito. A huevo. Ojalá sí le hubiera pegado un pinche delantero en el Mundial de los Mercados Unidos. Le hubiéramos ganado a Brasil para hacer los líderes de ese grupo, papá. Ve nomás, qué bonito gol. Sí, fue muy buen gol, definitivamente. Le pegó magníficamente el chino. Uno de tus mejores delanteros, definitivamente. Sí, ha estado mejor el Oribe en los últimos dos partidos. Pero es innegable que la temporada del chino Romero como delantero ha sido el mejor delantero que tiene tu ex médica, eh. A huevo, pal. El chino Romero ha metido chingos goles. Creo que lleva como 11, 12, no sé cuántos lleve. 10 en la temporada. El Oribe no está tan abajo, pues. Pero pues ahí la lleva. Ahí la lleva el pinche de Oribe, pero el chino está en otro nivel. Sí, aparte está en crecimiento, ¿no? Todavía su nivel no llega a su tope, no está en su prime. Todavía a lo mejor y ya está en estos últimos años donde va a adquirir ese tope, aún puede crecer más, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Cuánto era de medio al inicio? De 35, ¿no? 34. Creo que sí está creciendo el chino. Sí, es un gran delantero definitivamente. Ahí lo vemos. Ya dos goles. Oribe Peralta. Está cansado Oribe, ¿eh? Pero ve cómo se mete Oribe. Te digo, es nada, en buen momento. Por poco y le sale. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco es una finquita. Cuauhtémoc se mete. Renato se la quita. Y no habla de Renato Ibarra, sino Sánchez. Ahí viene el Cuauhtémoc. Cuauhtémoc se intenta acomodar. Está buscando la pierna derecha. Pedrito la está buscando. La está buscando. Se va a acomodarle. ¡Pega! Y para esa mano, pero el árbitro no marcan a madres. Ni madres marcó el árbitro Pedrín. Ahí viene el balón para este que es Gaitán López. Y viene el balón largujito. Raúl Alonso Jiménez no es Jonás. Uy, pensé que era Raúl. Ahora sí, balón para Raúl. ¡La mando a la verga, Pedrito! A ver, mi Raúl ya sabe que se viene Palame. Por eso no se perdonó. Por eso Daud Jiménez dijo a la mierda, este es mi próximo equipo. Y aparte soy canterano de esos güeyes mejor. Me hago pendejo. Me hago pendejo. Chingue su madre, la mando a la verga. ¡Qué buena falla, mi pa! Pinche Raulito. Yo sabía, cabrón. Ya es amañado este pedo. Como ya se viene Palame, ya le estoy ofreciendo su contrato jugoso. El puto ya sabe que juega para nosotros, perro. ¿Seguro Pedrito fue por tronco? No, hombre. ¿Cómo crees, Coqui? Mi Raúl Jiménez, mi Raulito Jiménez, jugadorazo, pa. Jugadorazo. ¿Cómo que tronco? Tronco el que te deben de meter. Pinche anciano baboso. ¿Cuál tronco, mi Raúl? Pues bueno. Falla de Raúl Jiménez, dice Pedrito, que a propósito. Pero qué bien que el América no lo empataron. Esta era jugada muy peligrosa del equipo del Benfica. Seguramente si había dudas en vender a Raúl Jiménez, pues con esta falla, como que se disipan por parte de su directiva. También por eso, pues ya ves. Con más razón, Coqui. Bueno, el América está ganándolo ya con gol del Chino Romero. Queda poco tiempo, parece que va a pasar de ronda. Y vemos a Raúl Jiménez, que hace cara como de no mames, ya me mandaron a la verga. Ya lo sacaron, va a entrar mi troglo. Pobre Raúl. Coquitito. Coquitito. Coquitito pobre, si ya sabe que se viene pa' acá otra vez, cambia de águilas pa'. Regresa a las águilas originales, las que lo vieron hacer. Ay perro, me acuerdo cuando jugaba en 2011, cuando el América andaba de la verga y el Tena lo puso de titular. Le dijo, te lo mereces más que los pendejos que tenemos en el plantel. Ojito con el Cuau. Intentaba el Cuau, ya no pudo. Gaitán. Gaitán toca con Almeida. Almeida mete el pelotazo para Eliseo. Eliseo, ojito, de peligro. Bien, Edson Álvarez ya quitándole la pelota, pero la recupera. Viene el centro peligroso. ¡Uy, el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol del equipo del Benfica, Pedrito! ¡No puede ser! No mames, va el pinche Muñoz todo emperrado y no me digas que fue el que metieron por Raulito Jiménez. Allí el pinche Edson era pa' que la mandara a la verga, sí, mamó. ¿Y sí? Era para que la despejara, no puede ser que... Y luego Moï me parece que también colabora. Lleva el balón muy cerca a su posición y no reaccionó rápido. Pues llegó el empate, Pedrito del Benfica. La verdad no sé si haya partido de vuelta, creo que no, pues fue gol de Samariz. Afortunadamente no fue el reemplazo de Raulito, si no, ya nunca juega en su perra vida, Pedrín. Ah, quién sabe. También yo a veces meto jugadores de cambio y se meten los gols. Ahí viene Jonás. Jonás para Samariz, el recién anotador. Ahora sí, Mitroglo, ojito, viene el gol, viene el gol. ¡Mitroglo! ¡Moy se sale! ¡Para ahí le queda! ¡Uy, el rechazo! ¡Se salva en América, Pedrín! ¿No me digas que hay tiempos extra? Pues dices que hay un partido, yo creo que hay otro encuentro. Yo digo que va a haber otro partido, Koki. No creo que sea un partido. Pues según yo, estos partidos nomás eran a uno, Pedrín, las de la Copa de Fe y Copa. Bueno, no sé, la verdad. Hay como 40 copas, Pedrín, unas de una ida y vuelta y hay una que no. Entonces, pues yo supongo que sí, está Pedrín, la verdad, yo no sé. ¡Pinche, Koki! Pues ahorita vemos, y los jugadores ya se van a la verga. Pues ya no hay, sí, sí. Pero si es un partido, pues ellos ganaron, güey. Porque pinche gol de visitante, pues yo creo que va a valer más. Es porque jugamos en casa. Es para la cheñada, Pedrín. Yo creo que debe haber otro partido, entonces. Ajá. Pues bueno, la América termina perdiendo la victoria que tenía. La cagaron al final, Pedrito de Huetzo, no lo habéis debido despejar. Y muy muñón, me parece que también colabora en el gol final. No pudo, Moisés. Sí, se me negó a mi móvil, la neta. Era como para sacarla. Y pues también en la América, no mames, el mínimo no perdió, güey. Porque ahí había una oportunidad, lo último de ese güey del mitróglo. Y el manteco, su muñón, salió muy bien y se la quitó de las patas, pa. Pues va a haber otro partido, Koki, allá en el Estadio del Benfica. En el Estadio de la Luz. Y bueno, hablando de vueltas, pues si viene el partido contra Boca, allá en la Bomonera, las semifinales. Pero es así, la América tiene una gran, gran ventaja, ¿no? Tres por uno. Mientras vemos las noticias, ¿eh? Benfica mantiene a Jiménez Pedrín. Ya lo estás buscando y no te lo han querido vender. Pues sí, pero ya después de la cagadota de hoyo, yo creo que ya sí lo van a dejar. Ve la pinche pelota, ¿dónde se la manda hasta la verga? Ya van a decir, no, mejor sí se lo llevan, ¿no? Mejor sí llévenselo, jeje. Y tiene buena media, ¿eh? Tiene buena media, mi rodito Jiménez. Este chavo todavía aquí tiene 24, 23. O sea, le queda mucho tiempo de bueno. Y él va a estar en su mero prime cuando sea 2020, güey. Que fue su prime en la liga inglesa. Va a estar conmigo, pa. Ahí era una vergota delantero, pa. Imagínate tenerlo a ese nivel. Pues sí. Y ciertamente en el Benfica jugaba bien. Yo me acuerdo que hasta a los centros de Rabón emití la mamada, ¿no? Era un jugador muy espectacular. Pero bueno, esperemos les haya gustado el partido. A pesar de que el Pedrito no ganó. Pechó su equipo al final. Vimos a posiblemente su próximo refuerzo. Raúl Alonso Jiménez fallar. Y dice al Pedrito que fue todo planeado. Aparentando como en el Rock Lee. Pero bueno, ahí nos vemos. Dejen su like y su comentario. Y apóyennos con los pinches membresiales del canal. Y con su perra, madre no mames. Y gente desgraciada. Pa, no, de veras.